Muy bien, este día, en este momento, vamos a trabajar con este ejercicio llamado 100 a 0. Este ejercicio es ideal si te cuesta trabajo dormir, si padeces de insomnio. Este ejercicio es ideal si existe algo en tu mente que no te deja descansar. Este ejercicio va a programar a tu mente para que descanses, para que te sientas completamente relajado, completamente descansado. Así que prepárate para realizar este ejercicio. Algo muy importante que debes de saber antes de comenzar es que para poder realizarlo es indispensable que te encuentres tumbado en tu cama y estés completamente relajado. Te sugiero que cada vez que escuches este audio, con anterioridad, escuches el ejercicio de tensión-relajación y lo lleves a cabo. De este modo, podremos lograr que tu relajación, tu paz mental sean mayor. Es importante que nadie te interrumpa. Es importante que ya no existan mensajes de trabajo o de amigos o incluso de la familia. Es importante que te des este tiempo en su totalidad para ti. Así que prepárate. Prepárate porque vamos a empezar con este maravilloso ejercicio. Así que a continuación, lo primero que vamos a hacer es que tienes que estar en la forma más cómoda posible. Así que acomódate. Acomódate y sin preocupaciones. Déjate llevar por el sonido de esta maravillosa música que escuchas de fondo. Déjate llevar por el sonido de mi voz. Y no pienses en otra cosa que no sea en mi voz y en el sonido de la música que escuchas de fondo. Así que prepárate. En este momento vamos a comenzar. A la cuenta de tres realizarás una respiración completamente profunda. Y esta respiración la detendremos solo por unos segundos. Exhalaremos y destensaremos todos los músculos de nuestro cuerpo. A la cuenta de tres. uno dos tres. Respira profundo. Muy bien. Detén ese aire. Detén el aire y comienza a sentir cómo tu cuerpo se va a relajar cuando exhales. y tu cuerpo se relaja por completo. Muy bien. nuevamente. Nuevamente volveremos a respirar de manera profunda a la cuenta de tres. Así que prepárate. Uno dos tres. Respira profundo. muy bien. Detén el aire. Detén el aire. Y cuando yo te indique expulsarás el aire de manera muy lenta y relajarás todo tu cuerpo nuevamente. Ahora. Muy bien. Estás haciendo de maravilla. En este momento quiero que comiences a concentrarte en tu respiración. No trates de manipularla. Solamente concéntrate en tu respiración. Quiero que notes cómo entra el aire. ¿Es cálido? ¿Es frío? ¿Cómo te sientes en este momento? Quiero que notes cómo el aire comienza a entrar por tus fosas nasales. Llena tus pulmones de aire. Y después el aire sale. El aire sale un poco más cálido. Pero te sientes completamente relajado. Te sientes completamente destensado en este momento. Quiero que fijes un punto de color rojo justo en tu nariz. En la punta de tu nariz quiero que fijes un punto rojo. Y concéntrate en ese punto rojo. Solamente concéntrate en ese punto rojo. Muy bien. Lo estás haciendo muy, muy bien. En este audio vas a conocer el poder de tu mente. Del poder de tu imaginación y el poder de tu visualización. Y ello lo vas a hacer con esta técnica maravillosa. Te vas a dar cuenta que vas a descansar mejor. Que vas a poder relajar por completo tu cuerpo y tu mente. Así que prepárate. Así que prepárate. Prepárate para vivirlo. Prepárate para sentirlo. Después de este ejercicio vas a poder despertar completamente renovado. Completamente destensado. Sin estrés. Sin angustia. Y ese es el poder del ejercicio del día de hoy. Porque el día de hoy entraremos a un lugar de tu mente. Entraremos a un lugar profundo y entrarás en una meditación hipnótica profunda. Esta meditación hipnótica profunda te ayudará a destensar toda tu mente, tu cuerpo, tu alma. Así que muy bien. Vamos a comenzar con este ejercicio. En este momento quiero que comiences a observar hacia arriba. Comienza a observar hacia arriba como si quisieras ver hacia tu frente. No muevas tu cabeza. Solo tus ojos hacia arriba. Mueve tus ojos hacia arriba sin lastimarte. Y a continuación vas a entrecerrar muy ligeramente tus ojos. Cuando entrecierras ligeramente tus ojos te das cuenta que tus párpados comienzan a moverse de manera involuntaria y muy rápidamente. Eso te va a ayudar a entrar a una hipnosis profunda que va a sanar tu mente. y tu cuerpo. Quédate así solo unos momentos más con los ojos viendo hacia arriba y entrecerrados. Y comienzas a notar que el movimiento de los ojos de los párpados es muy rápido. esa sensación te genera un estado de bienestar e incluso puede generarte un poco de risa. Es normal. En este momento justo en este momento quiero que no dejes de ver hacia arriba pero quiero que ahora cierres tus ojos los ojos por completo cierra por completo tus ojos pero sigues volteando hacia arriba muy bien estás haciendo muy bien estás volteando hacia arriba y quiero que imagines frente a ti el número 100 vas a imaginar el número 100 y puede ser un número 100 del color que tú quieras que sea del color que más te guste puede ser azul puede ser blanco puede ser rojo quiero que le pongas el color que más te guste a ese número 100 y después de eso vas a colocarle una dimensión quiero que lo dibujes con una dimensión quiero que observes esa dimensión y mantén ese número 100 justo frente a ti pero recuerda que no debes de bajar los ojos tus ojos deben de seguir viendo hacia arriba eso te va a ayudar a conectarte contigo mismo y a eliminar toda ansiedad y a eliminar toda depresión a eliminar todo estrés porque cada vez que tú veas hacia arriba y cierres los ojos tu mente entra en un estado de paz entra en un estado de tranquilidad muy bien con el número 100 en tu mente ahora en este instante quiero que lo que vas a hacer es decir el número solamente en tu mente en tu mente vas a decir 100 y ahora en este instante vas a desaparecer vas a difuminar el número 100 como si poco a poco comenzara a desvanecerse y a deshacerse y vas a dibujar ahora el número 99 dibuja el número 99 y nuevamente colócale ese color maravilloso ese color hermoso colócale esa dimensión maravillosa que ya habías dibujado y una vez que ya esté en tu mente vas a decir 99 muy bien ahora poco a poco la vas a ir difuminando poco a poco vas difuminando el número 99 y ahora vas a hacer el número 98 ve creando nuevamente el número con ese color maravilloso con esas dimensiones maravillosas y dibujas el número 98 y en tu mente vas a decir 98 muy bien lo estás haciendo muy bien ahora yo voy a decir el número y vamos a ir bajando juntos hasta que lleguemos al cero es muy probable que cuando llegues al número 70 o que cuando llegues al número 60 tu mente se pierda por completo me dejes de escuchar y entres en un estado profundo de sueño si ese es el caso no te preocupes no es necesario que me escuches hasta el número 0 simplemente déjate llevar y si te quedas dormido bueno pues ese ese es el objetivo así que prepárate prepárate porque yo te voy a decir el número y tú lo vas a dibujar en tu mente ya no te diré que lo dibujes ahora tú lo vas a hacer e irás dibujando con el mismo color con las mismas dimensiones cada uno de esos números que te voy a ir diciendo así que prepárate para descubrir el poder de tu mente de tu relajación y a la cuenta de tres comenzaré a decir los números y te dejaré un intervalo de unos segundos para que puedas imaginarlos mientras vamos descendiendo y también recuerda que no debes de bajar tus ojos tus ojos deben seguir viendo hacia arriba como si quisieras ver tu frente pero con tus ojos completamente cerrados tus párpados deben de estar completamente cerrados así que prepárate que a la cuenta de tres vamos a realizar este ejercicio uno mantén muy fija tu atención en la música y en mi voz dos recuerda que si te quedas completamente dormido no importa ese es el objetivo cuando escuches el número tres te regresaré a ese número cien que ya habías imaginado y comenzaremos juntos a descender recuerda que tienes que imaginar ese número con un color y una forma la forma que más te guste y el color que más te agrade así que prepárate para escuchar el número tres y comenzar este conteo regresivo prepárate tres cien noventa y nueve noventa y ocho noventa y siete noventa y seis noventa y cinco noventa y cuatro noventa y tres noventa y dos noventa y uno noventa y seis noventa y seis noventa y seis noventa y seis noventa y nueve 88 87 86 85 84 84 83 82 81 81 80 80 79 78 78 77 76 76 75 75 74 74 73 73 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 76 73 69 68 67 65 64 63 63 62 61 60 59 58 57 57 56 55 54 54 55 53 52 51 50 49 49 48 47 47 46 46 45 45 44 44 44 45 45 46 45 45 46 45 46 46 41 46 46 46 46 46 46 46 47 48 48 48 37 37 36 46 46 46 46 46 46 46 47 46 46 46 46 47 46 46 48 48 48 47 49 46 45 47 47 48 49 49 50 50 50 50 51 50 51 51 51 52 52 51 51 53 Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Catorce Trece Doce Once Diez Diez Nueve Ocho Ocho Siete Seis Seis Cuatro Tres Tres Cero Muy bien En este punto Estás Estás Completamente En un estado Profundo Si aún me estás escuchando No abras tus ojos Lo más probable Es que aún Estés En ese conteo Y que estés dormido Y que estés dormido Tu inconsciente ahora Me está escuchando Y en este instante Y en este instante Quiero decirte Que este es el poder de tu mente En este instante Quiero decirte Que todo esto es lo que tú puedes lograr Que todo esto es lo que tú puedes lograr A continuación Procederé a dejarte con esta maravillosa música Para que sigas en ese estado de relajación Absoluta Nos vemos En el próximo audio 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 En el próximo audio